bienvenidos chicos chicas qué tal venga vamos a resolver el examen de física de las pc de la uned en la convocatoria de reserva que ha salido este año en españa concretamente creo que fue el día 24 de mayo viernes y bueno pues vamos a hacer en este vídeo la primera parte que es la parte de test en un posterior vídeo pues ya veremos los problemas que salieron vale a mí me ha parecido un test comparado con el otro examen seguramente un poco más rápido de resolver porque había menos cálculos había más preguntas teóricas que si las cosas se tenían claras la verdad es que era relativamente asequible sacar 10 preguntas bien de las 15 vale entonces la primera pregunta dice así tenemos un cuerpo de masa m que se encuentra en el seno esto me lo ha preguntado mucha gente que quiere decir esto de en el seno de un campo gravitatorio un campo magnético que a veces pone en el seno es una manera muy de físicos de decir que estamos dentro de un campo gravitatorio en el interior de un campo gravitatorio vale es lo que quiere decir el seno dice que inicialmente está en reposo en el punto a cuyo potencial gravitatorio vale v sub a imagine que desplazamos el cuerpo aquí está la clave desplazamos quiere decir que lo estamos haciendo nosotros vale hasta dejarlo situado en reposo también en un punto distinto que llamamos ve cuyo potencial gravitatorio vale vb cuál es el trabajo que hemos realizado sobre el cuerpo para que describa esa trayectoria sabiendo que tanto inicial como finalmente está en reposo bueno el trabajo que estamos haciendo aquí lo hacemos nosotros es un trabajo exterior que se opone al trabajo hecho por el campo esto es lo primero que tenéis que tener claro el trabajo es exterior porque lo estamos haciendo nosotros en contra del campo sabemos por otro lado que el trabajo que hace un campo un campo conservativo es menos la variación de la energía potencial por lo tanto esta expresión sería la variación de la energía potencial porque menos con menos nos queda más y ahora teníais que poner aquí cuál es la fórmula de la variación de la energía potencial para un campo gravitatorio bueno pues es la masa por la variación del potencial gravitatorio simplemente entonces tendríamos la masa y aquí tenemos que colocar potencial final vb menos potencial inicial va porque estamos yendo desde a hasta b por lo tanto final menos inicial es decir que aquí uno se podía colar y marcar la b como veis no era la b era la c vale la c sería la respuesta correcta para esta primera pregunta muy bien pues venga vamos efectivamente aquí fijaros marcaríamos la c y pasamos a la pregunta 2 vale que dice que el campo gravitatorio en la superficie del planeta mercurio esta es la gravedad sobre la superficie vale g que recordar que g me están diciendo el valor metros segundo cuadrado es una aceleración pero sabemos cómo se puede calcular no esto tendría la expresión de la constante de gravitación por la masa del planeta en este caso mercurio dividido entre el radio del planeta al cuadrado y aquí vamos a hacer uso de esta relación porque fijaros que g por m no teníamos en la constante de gravitación ni la masa de mercurio podríamos relacionar esto con la gravedad de la superficie por el radio al cuadrado que es típico no esto era importante darse cuenta en este en esta pregunta luego nos daban el radio de mercurio y nos decían aproximadamente la velocidad de escape desde la superficie de mercurio bueno si os habéis la fórmula de la velocidad de escape desde la superficie de un planeta de memoria pues fantástico lo podéis poner porque esto es un test y no hay que justificar nada pero como yo nunca me acuerdo vale lo voy a poner esto sería un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado es la energía cinética que más la energía potencial que tiene sería menos g por la masa de mercurio por la masa del cuerpo entre el radio de mercurio y lo igualamos a cero que es la condición para que escape vale igualar la energía mecánica inicial en la a cero que sería la energía mecánica final es decir en el infinito con una velocidad nula con lo cual a partir de esta expresión ya sabéis que la velocidad de escape sería la masa se me va esto lo pasáis al otro lado sumando el un medio lo pasáis al otro lado multiplicando por dos y le sacamos la raíz cuadrada y os queda la típica expresión que ya conocéis que sería esta pero claro como he dicho aquí teníamos que hacer uso de esta relación que habíamos deducido para poner que esto es 2 gr cuadrado partido r r se me va con una r y me quedaba que la velocidad de escape era la raíz cuadrada de dos veces la gravedad en la superficie de mercurio por el radio del planeta mercurio y ahora es cuando tenéis que sustituir los valores bien si hacéis este cálculo poníamos aquí la raíz cuadrada de dos por tres con siete y mucho ojo vale que el radio estaba en kilómetros vosotros lo tenéis que poner en metros podéis poner por ejemplo 2,44 por 10 elevado a 6 metros el resultado nos va a quedar en metros por segundo y esto nos quedaría pues aproximadamente creo que a mí me ha dado 4,25 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo o lo que es lo mismo 4,25 kilómetros partido por segundo es decir que era la opción a vale bueno pues ya hemos hecho esta que seguramente era la que tenía más cálculo de todo el examen vale de toda la parte de test era la única que yo he visto que teníais que calcular algo sería la vale vamos con la pregunta 3 aquí nos dicen que tenemos una sonda espacial que se ha lanzado para explorar el sistema solar y que se está alejando de la tierra bajo la única acción de su campo gravitatorio su campo gravitatorio se refiere al campo gravitatorio que ejerce la tierra sobre esa sonda cuál de las siguientes afirmaciones sobre la energía mecánica de la sonda es correcta a ver si sólo está actuando un campo gravitatorio y sabemos que el campo gravitatorio es conservativo sabemos que la energía mecánica se conserva con lo cual pues teniendo las cosas claras está claro que la energía mecánica ni va a aumentar ni va a disminuir sino que se va a mantener constante vale así que aquí básicamente era marcar la c muy teórica muy fácil y pasábamos a otra venga pregunta 4 supongamos que las órbitas que describe la tierra y venus en su rotación alrededor del sol son circulares sabiendo que venus está más cerca del sol que la tierra podemos afirmar que bueno pues esto podrías aplicar directamente la fórmula de la velocidad orbital de un cuerpo que da órbitas circulares alrededor de otro cuerpo o deducirla a partir de fuerzas igual a la masa por aceleración vale en cualquier caso esa velocidad orbital recordad que tiene esta expresión la raíz cuadrada de g por la masa del cuerpo central que en este caso sería el sol dividido entre el radio de la órbita con lo cual a mayor radio menor velocidad como venus está más cerca del sol este radio va a ser más pequeño con lo cual a menos radio mayor velocidad es decir que venus tiene mayor velocidad orbital que la tierra eso está claro vale sería la b respecto al periodo orbital si teníais dudas pues fijaros que ésta no puede ser porque pues porque podemos aplicar la tercera ley de kepler que sabemos que el radio al cubo entre el periodo al cuadrado se tiene que mantener constante para dos cuerpos que orbitan un mismo cuerpo central que en este caso sería el sol vale así que como el radio es menor vale lógicamente el periodo de venus también tendrá que ser menor por lo tanto esto de que dice de que el periodo orbital de venus es mayor pues sería falso vale así que bueno pues ésta era bastante fácil de deducir que era la b vamos con la pregunta 5 esta me ha parecido de las preguntas teóricas seguramente la que más gente se ha liado vale porque nos dicen que tenemos dos hilos rectilíneos e indefinidos colocados en la dirección del eje de las tetas que podéis poner un poco donde vosotros quisierais siempre que igual que se mantenga la regla de la mano derecha no habría mucho problema entonces si queréis vamos a ponerlo así que el eje de las x vaya para allá pero voy a poner el eje de las tetas para arriba para que esto sea más fácil de ver entonces para que todo cuadre el eje de las is debería salir hacia afuera del papel vale esto sería un poco el esquema de mis ejes cartesianos que yo pondría en este caso vale entonces tenemos dos hilos paralelos al eje de las tetas vale dos hilos indefinidos imaginaros por los que circula una cierta corriente no nos dicen ni el valor de la corriente solamente que están separados una cierta distancia y nos dicen que sobre uno de estos hilos no sabemos cuál aparece una fuerza por unidad de longitud que sufre debido a la presencia del otro hilo conductor esa es la fuerza de repulsión o atracción entre los hilos y nos dicen que sobre un hilo podemos poner el de la derecha pero da un poquito igual esta fuerza iba dirigido en el sentido positivo del eje de las x entonces claro que sabemos que las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos hilos son fuerzas que actúan por acción reacción es decir la misma fuerza que actúa un hilo sobre el otro es la que hace este hilo sobre el otro o bien se repelen vale que podría estar en este escenario o bien se atraen y si lo ponemos como fuerzas de atracción pues podría ser que ésta fuera hacia la derecha y que ésta fuera hacia la izquierda en cualquier caso fijaros que si una va para la derecha la fuerza sobre el otro hilo tiene que ir forzosamente en sentido contrario con lo cual si una estaba orientada en el sentido positivo del eje de las x la otra va a tener que estar orientada en el sentido negativo del eje de las x esto era acción reacción o si queréis la tercera ley de newton vale no tenía mucho más claro aquí mucha gente seguramente se ha liado y haya dicho pues si no me dan apenas información y haya marcado la b vale pero realmente teníamos suficiente información para indicar que el sentido iba a ser el del eje negativo del eje de las x vale así que aquí chicos teníamos que haber marcado la c y es la única que me ha parecido así un poquito más difícil del test venga vamos con la pregunta 6 en la pregunta 6 nos dicen que tenemos una espira que está de nuevo en el seno es decir dentro de un campo magnético alterno que quiere decir alterno pues que va variando de forma alterna podríamos indicar ese campo aunque no es necesario para el problema como un valor de amplitud por un seno o un coseno y que esto vaya variando pues como un alternador vale es decir que aquí el campo es el que varía de forma alterna podemos afirmar que no se va a producir corriente inducida en la espira con independencia de la orientación de la misma podemos afirmar que se producirá corriente con independencia de la orientación o va a depender esa corriente inducida de que se produzca o no de la orientación bueno pues la verdad es que depende de la orientación obviamente porque si yo tengo una espira fijaros que pueden pasar varias cosas puede pasar que el vector superficie siempre es perpendicular al plano de la espira pero imaginaros que nuestro campo magnético fuera paralelo a la espira o perpendicular al vector superficie que pasaría en este escenario pues que al calcular no sé el flujo nos quedaría un producto escalar de b por ese pero como esto es b por la superficie por el coseno del ángulo que forman si forman un ángulo de 90 el coseno de 90 recordad que vale 0 es decir en este escenario podríais tener un flujo que independientemente de que el campo magnético varíe con el tiempo siempre me daría cero y si siempre me da cero pues no va a haber fuerza electromotriz inducida ni corriente inducida así que realmente depende de cómo orientemos la espira respecto del campo vale podríamos tener el otro escenario no por ejemplo el otro caso sería bueno pues si yo tengo la espira imaginaros esto es el plano de la espira aquí está la espira y el vector superficie es paralelo al vector campo pues en ese caso el ángulo que forman serían 0 grados y ahí sí que tendríais fuerza electromotriz inducida porque el flujo variaría según el campo y el coseno de 0 vale 1 así que aquí tienes que tener mucho cuidado vale antes de contestar pensad cuál es la expresión del flujo con lo cual aquí chicos había que marcar la hace que se produzca o no corriente inducida va a depender de la orientación de la espira vamos con la pregunta 7 bueno esta yo creo que sí que era bastante sencilla teníamos dos cargas negativas separadas una cierta distancia y me decían o me hablaban del punto medio entre las dos vale vamos a llamar ese punto si queréis el punto a y me decíamos que cogíamos otra carga que está en el infinito también negativa del mismo valor y me preguntaban cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando se lleva esa tercera carga desde el infinito hasta el punto medio entre las dos cargas con lo cual me estaban pidiendo el trabajo para ir desde el infinito hasta el punto a bueno podéis interpretarlo de dos maneras primero ese trabajo no me piden el valor solamente me piden decir si es negativo positivo o nulo entonces ese vosotros creéis que esta carga iría de forma espontánea desde el infinito hasta un punto donde hay cargas negativas pues está claro que no va a hacer ese movimiento de forma espontánea como no es un trabajo que realizaría de forma espontánea quiere decir que el campo está haciendo un trabajo negativo vale así que está claro que esto sería la pero también se podría calcular con la expresión no sabemos que este trabajo es menos la variación de la energía potencial pues bien tendríamos menos la carga que queremos trasladar que es negativa menos q por la diferencia de potencial que sería el potencial en a menos el potencial en el infinito que por convenio sabemos que vale cero así que menos por menos es más por el potencial era pero este potencial en a como va a ser pues negativo porque el potencial creado por cargas negativas en el interior o entre dos cargas negativas va a ser la suma de los potenciales que hace está aquí más la que hace está aquí vale si esta distancia de una carga al punto a la llamamos r por ejemplo o de como vosotros queráis pues esto sería menos dos veces k por q partido por la distancia como veis esto va a ser negativo que quiere decir pues que el trabajo efectivamente nos tenía que quedar negativo así que se puede hacer de esta manera que es más de cálculo matemático o de expresiones vale o se puede pensar simplemente si ese trabajo va a ser espontáneo vale o no va a ser espontáneo un trabajo espontáneo siempre resulta que el trabajo hecho por el campo es positivo vale y cuando no es espontáneo quiere decir que lo tenéis que hacer vosotros con lo cual el trabajo hecho por el campo sería negativo vale muy bien bueno pues en esta pregunta habríamos marcado la opción a negativo vamos con la 8 aquí nos dicen que tenemos una carga eléctrica vale no me dicen cuál es el signo de la carga pero que se mueve dentro de un campo magnético con una cierta velocidad y que el campo magnético tiene una dirección paralela a la velocidad de la carga que podemos afirmar en este caso bueno pues sabemos que por la fuerza de lorenz la fuerza magnética sobre esta carga sería la carga por el producto vectorial de v por b pero claro el producto vectorial de dos vectores que son paralelos vale 0 esto ya lo sabéis o si no pues podéis coger y recordar cuál es la expresión del módulo de este producto vectorial que sería la carga por el módulo de v por el módulo de b por el seno del ángulo que forman como forman un ángulo de 0 pues esto nos va a dar 0 lo mismo pasaría si el campo fuera dirigido en sentido contrario paralelo o formando un ángulo de 180 grados que también sería paralelo pero bueno en física a veces esto se le llama antiparalelo y nos quedaría un seno de 180 fijaros que también vale 0 así que no va a haber fuerza y si no hay fuerza sobre una partícula que se mueve pues no se va a desviar es decir seguiría su misma trayectoria si esta velocidad era pues uniforme seguiría con un movimiento rectilíneo uniforme sin desviarse vale así que aquí teníamos que marcar la opción b una pregunta también muy teórica que habíamos visto muchas veces vale y vamos con la 9 bueno pues ya pasamos a la parte de ondas la primera pregunta de ondas va sobre ondas acústicas sobre intensidad y bueno nos decían que cuál es la intensidad sobre una onda acústica esférica a 5 metros de un foco emisor si sabemos que su intensidad a 10 metros del foco es de un vatio por metro cuadrado vale pues que podemos aplicar que la intensidad por la distancia al cuadrado se va a mantener constante vale esta relación se mantiene esto ya sabéis que viene porque la potencia del foco emisor es la misma con lo cual podéis aplicar esta relación con lo cual si yo quiero saber cuál es la intensidad por ejemplo en 2 sería la intensidad en 1 por r1 partido por r2 todo elevado al cuadrado entonces aquí la intensidad 2 es la que estábamos digamos a una distancia de 5 metros y la intensidad 1 sería la que estábamos a 10 metros que es la intensidad que conocéis esto sería la intensidad 1 un vatio por metro cuadrado bueno pues si sustituíais esto era 1 r1 valía 10 r2 valía 5 y esto está al cuadrado que nos queda 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4 pues 4 vatios por metro cuadrado sería la respuesta vale por lo tanto aquí tenías que marcarlo bueno esto ya creo que habíamos hecho muy parecidas y simplemente pues yo creo que estará bastante fácil venga vamos con la pregunta 10 un rayo de luz viaja por el interior de un bloque de vidrio e incide sobre la superficie de separación con el aire formando un ángulo de 45 grados con la normal a la superficie sabiendo que los índices de refracción del vidrio y del aire son respectivamente 1 con 5 y 1 cuál es el ángulo de refracción como aquí hay una posibilidad de que se dé el fenómeno de la reflexión total pues yo me calcularía cuál es el ángulo límite primero no es decir nosotros sabemos que si esto es el vidrio y esto es el aire un rayo que incida por aquí se nos va a abrir y ésta sería el ángulo se mide respecto a la normal a la superficie de separación este sería el ángulo incidente esto sería el ángulo refractado vale bien que sabemos pues que hay un ángulo límite y ese ángulo límite cómo se calcula pues tenéis que aplicar la relación de la ley de snell diciendo bueno pues si vengo del vidrio n del vidrio por el seno del ángulo límite va a ser n del aire por el seno de 90 grados que es la condición del ángulo límite de aquí el seno del ángulo límite sería n a por 1 entre n v es decir 1 partido por 1 con 5 y a partir de aquí haciendo el arco seno podéis calcular cuál es este ángulo límite pues venga me lo voy a calcular si uno hacía uno dividido entre 1 con 5 y hacía el inverso del seno os va a quedar un ángulo de 41 coma 81 grados qué pasa pues que cuando el ángulo incidente es de 45 como dice aquí tenemos un ángulo superior al ángulo límite esa es la condición para que pues para que no haya ningún rayo refractado es decir se daba el fenómeno de la reflexión total vale y por lo tanto la respuesta es no hay rayo refractado también si alguien no se daba cuenta de esto podía sustituir para calcular el ángulo refractado y vería que la calculadora le va a dar error porque no hay ningún ángulo que cumpla esta condición vale así que en cualquier caso pues sigáis el razonamiento que sigáis era la opción a vale venga vamos con la 11 la 11 nos decían que dos puntos de una onda en un instante en un instante determinado tienen una elongación nula y velocidades con distinto sentido bueno pues lo mejor es hacerse un dibujito imaginaros que esto es una onda más o menos vale y que aquí yo estoy representando la posición de la onda la y respecto de la equis vale cogeis dos puntos que tengan elongación nula por ejemplo este punto de aquí que lo que haría a continuación este punto bueno pues ya vemos que como está oscilando pues este punto seguramente suba o baje eso ya depende de para donde se mueva la onda pero bueno pongamos que va para abajo y otro punto que está también con elongación nula pero que está moviéndose para arriba claro que les pasa a estos dos puntos que están en diferencia de fase o en contra fase vale es decir cuando uno baja el otro sube esto se llama oposición de fase o que están en contra fase o que están en contra fase pues bien dos puntos que están en contra fase siempre van a estar separados una distancia que es un múltiplo impar de landa medios eso en cuanto a posición pero en cuanto a fase cuál es el desfase entre estos dos puntos pues siempre va a tener que ser un número impar de veces pi esto es así es decir pueden estar separados pi pueden estar separados 3 pi 5 pi 7 pi con lo cual cuál era la respuesta correcta pues pi medios no puede ser 45 grados que sería pi cuartos tampoco era y vemos que hay un número que es un número impar de veces pi que era pi y radianes pues sí correcto y además estos dos puntos serían los que están uno al lado del otro es la menor distancia entre dos puntos que están en oposición de fase están desfasados pi radianes muy bien pues aquí teníais que marcar esta de aquí vale venga vamos con la 12 un objeto real se encuentra en un punto intermedio entre una lente convergente y su foco su foco objeto es decir tenemos una lente convergente vamos a dibujarla aquí estaría el foco objeto y a la misma distancia tenemos el foco imagen pues bien en el punto medio tenemos una imagen perdón un objeto no vale un objeto real que va a pasar con la imagen que se va a formar bueno pues esto es el efecto lupa ya lo sabéis vendría un rayo que pasaría por f prima más o menos bueno aproximadamente este sería un rayo y el otro podría escoger el que pasa por el vértice que no se desvía estos dos rayos no convergen pero sus prolongaciones sí que lo hacen lo hacen de manera que convergen en una imagen que va a ser seguro seguro virtual de mayor tamaño y derecha por lo tanto de las opciones que había aquí pues la única que decía que la imagen era virtual era la b así que pues nada en una pregunta facilita de diagrama de rayos o simplemente saberse un poco la teoría de lentes y era la opción b vamos con la 13 bueno esto también es una pregunta de definición qué es un electrón voltio chicos un electrón voltio como el nombre indica pues es la energía necesaria para acelerar un electrón cuando está distanciado un voltio por lo tanto esto que dice aquí de que la energía cinética de una carga de un coulombio y masa de un kilogramo bla 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 esto no tiene ningún sentido la energía cinética de un electrón acelerado desde el reposo y en el vacío por una diferencia de potencial de un voltio eso es exactamente la definición y ésta tampoco tenía sentido aquí nos daban la constante de planck expresada en julios que tampoco es vale bueno pues aquí habríamos marcado la opción b venga vamos con la pregunta 14 una de también medio teórica de relacionar cosas vale pues a ver vida media periodo de semidesintegración cómo se relacionan bueno nosotros sabemos que la constante de desintegración se puede calcular como el logaritmo neperiano de 2 entre el periodo de semidesintegración pero que también se puede calcular como 1 partido por la vida media que es tau pues bien si vosotros multiplicáis esto en cruz que nos queda que el periodo de semidesintegración va a ser tau por el logaritmo neperiano de 2 con lo cual va a facilitar esta la b muy fácil vale pues aquí marcaríamos la opción b y vamos con la última pregunta bueno pues aquí es la típica pregunta de entender que dice la teoría de la relatividad ¿vale? esta pregunta ya la han hecho muchas veces dice así ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la teoría de la relatividad especial es cierta o es correcta? vamos a ver la velocidad de la luz en el vacío depende de la velocidad del observador esto es falsísimo chicos justamente lo que dice la teoría de la relatividad en uno de los postulados es que la velocidad de la luz es invariante respecto a diferentes sistemas de referencia siempre que sean inerciales es decir que me da igual la velocidad del observador siempre va a medir la misma velocidad de la luz así que estará falsa vale otra que también podíais descartar porque no es esto ¿vale? es la relación E igual a mc cuadrado esta relación no tiene nada que ver con la energía para acelerar un cuerpo de masa m desde el reposo hasta alcanzar la velocidad de la luz ¿esto qué es? esto es una equivalencia entre la energía y la masa es como que energía y masa son dos caras de la misma moneda se llama la ecuación de equivalencia entonces esto no tiene nada que ver con acelerar un cuerpo es más un cuerpo de masa nunca lo vamos a poder llevar hasta alcanzar la velocidad de la luz eso es imposible así que esta tampoco podía ser esta también era falsa entonces la correcta era la B dos eventos pueden ser simultáneos para un observador y no simultáneos para otro y esto yo lo había explicado en clase con el ejemplo del tren si os acordáis imaginaros un tren con dos puertas una puerta aquí y otra puerta aquí y tenemos un observador en el centro del vagón vale iluminamos con una linterna ambas puertas que tienen una célula fotoeléctrica y que se abren bien pues para este observador como está en medio las dos puertas se abrirían al mismo tiempo sería un fenómeno simultáneo en cambio si el tren se está moviendo con una velocidad próxima a la de la luz pues un observador desde el fuera del tren vería que las puertas no se abren al mismo tiempo vale se abrirían seguramente antes la puerta de la izquierda porque el rayo lo alcanzaría antes para este observador que la puerta de la derecha así que dos fenómenos se pueden ver como no simultáneos para dos observadores diferentes esa es la gracia de la teoría de la relatividad no que el tiempo relativo con lo cual pues será claramente la B vale entonces tuviéseis claro este este ejemplo en mente o tal vez descartando la A y la C pues será fácil marcar aquí yo creo la opción B vale bueno pues hemos acabado con la parte de test espero que se haya entendido todo y en breve os subiremos también la parte de problemas que vaya muy bien y muchas gracias hasta luego